¿Qué es la Universidad Politécnica de Madrid? 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 Pues lo puede hacer desde muchas maneras. Ya lo habéis hecho aquí vosotros. Yo he logrado hacer y lo hablo muy rápidamente porque tampoco es cuestión de explorarse de cosas que ya todos, seguro que las habéis dicho, los que habéis participado y otros las conocéis, seguro. Bueno, ¿cómo ha ido evolucionando la transhumancia y los itinerarios pastoriles desde antes y después de la Mesta? Porque bien es cierto que la Mesta es esa organización que enmarca un paréntesis de seis siglos antes y después de la Mesta. Bueno, pues desde los antecedentes evidentes en el arte, pasando por ya los primeros documentos escritos de Marco Barrón, cuando hablaba ya seguro que habéis escuchado de las calles Pastor, Vía e Ítel, esto sobre todo en la zona de los abruzos, en la Península Itálica, pero también aquí en España, es muy, muy conocido. Hasta luego el foro Juzgo Visebodo, que finales del siglo VII, principios del siglo VIII, donde ya se empieza a hablar de verdad de estos itinerarios, de estas cañadas, hasta que, bueno, el famoso rey de Castilla, ¿no? Alfonso X, logra reunir y de alguna manera compilar todo lo que de forma dispersa durante los siglos antes que se venía viendo y crea esa institución, el llamado Honrado Concejo de la Mesta, ¿no? Que sin duda es una institución poco conocida en nuestro país, muy conocida por todos los que estamos aquí, pero lamentablemente no muy conocida. Y ahí, bueno, desaparece precisamente con la aparición, valga la redundancia, de la Asociación General de Ganaderos del Reino en 1836, que esa es otra. Daría para una charla larga hablar aquí de lo que ha pasado con la Asociación General de Ganaderos del Reino y de sus fondos documentales, que son realmente el archivo histórico de la Mesta que han heredado y que han, me atrevo a decir, dilapidado o difuminado o, bueno, hay mucho que decir y debatir en ese asunto. Bueno, ¿y qué ha pasado con las vías pecuarias después? Después, después hasta desde la Asociación General de Ganaderos del Reino a lo que llamamos, podríamos llamar los Objetivos de Desarrollo Sostenible del siglo XXI. Que, por cierto, nuestra universidad es una universidad abanderada en la implementación de estos ODS, ¿no? de los famosos 17, donde, si no recuerdo mal, el 13 y el 15. El 13 hace referencia al cambio climático, y esto aquí se ha hablado. Intentó Jesús Garcón, ya el primer día, hablar de vías pecuarias y de cambio climático. Y después, el número 15, que habla de la preservación de los ecosistemas. Sin duda, fijaros, de nada más y nada menos que 17 enunciados que forman estos ODS, dos entroncan directamente con lo que aquí, de alguna manera, estamos haciendo. Nuestra institución ha recomendado a todos los profesores, a todos los departamentos, que incorporen en sus asignaturas esta relación directa con los ODS, ¿no? Bueno, y ya que dijo ayer Jesús, o antes de ayer, que efectivamente se cumplen 100 años, es verdad. El primer texto de Mesta, se publica de Julius Klein, se publica en 1920. Son los datos que yo tengo, el hijo de 1919, son 1920. Y aquí en España se publica la revista Occidente en 1936. Luego ya Alianza Editorial, que es el texto este que aquí veis, es el más conocido y el que para todos nosotros, o para muchos de nosotros, ha sido con inspiración recomendable que todo el mundo alguna vez se lea y, sobre todo, consulte. Porque realmente es un tratado, que aunque llama casi que económico, es un tratado histórico de cosas y hechos que pasan en España en esos siglos, desde la Baja Media, prácticamente del siglo XIII al siglo XIX. Bueno, pues es ese homenaje, esos 100 años de este gran texto actualizado en estos dos libros. Y, bueno, pues en este marco geográfico, ya he hecho esta breve introducción, no voy a decir nada de lo que no conozcáis. Quiero poner siempre en homenaje a José Manuel Mangas, a su Paderno Cero, donde introduce este mapa que se elabora en 1925, el Ministerio de Fomento. Y ahí, de alguna manera, empiezan a verse de forma tenue esos rasgos que caracterizan ahí las grandes cañadas en nuestro país. Y luego ya, pues podríamos poner muchos, muchos mapas, pero bueno, podría haberle este. Y lo traigo a colación para mencionar las palabras del profesor que tuve con Eduardo Martínez de Pisonia, Alonso Sotero, que se dedicó en alguna manera a caracterizar las vías pecuarias, que venía a decir, oye, esto de las vías pecuarias es como un sistema arbóreo, como un árbol con una gran copa, con un tronco y unas raíces, coincidiendo tanto la copa como las raíces con los extremos famosos. Y él decía que van a favor de Meridiano y que, además, atraviesan de forma perpendicular los ríos y las grandes cadenas montañosas de nuestro país. Esto es una caracterización, grosso modo, que él venía a hacer. Y, bueno, efectivamente, cuando todos hemos tenido alguna experiencia, pongo fotografías que mismamente yo he hecho. Es una pena que no esté Alonso Álvaro de Toledo. Alonso Álvaro de Toledo, que iba a intervenir también aquí en esta mañana, es otro buen amigo con el que hemos tenido la posibilidad de colaborar desde hace muchísimos años. Y, bueno, pues la verdad es que los años nos van cayendo a todos y todo el mundo tiene múltiples obligaciones. No es fácil darse cita en un evento, aunque tengas muchas ganas. Pero esa imagen de la izquierda es la subida de la caña del pico. Justo uno de los primeros años, creo que fue en 2005-2006, antes de la famosa, que ya se ha dicho aquí, antes de la famosa vacas locas y luego la famosa lengua azul y todas estas enfermedades que realmente quebraron toda la transhumancia en esa zona. Después imágenes distintas de las ovejas de Jesús y de otros pastores por hechos conmemorativos. Realmente son hechos conmemorativos. Pero bueno, por no perder el hilo del marco geográfico, ¿cuáles son los criterios que algunos, algunos criterios que yo he tratado de concatenar de alguna manera en relación a la definición, al diseño, a esa pregunta de por qué los pastores y las ovejas, o la transhumancia en general, va por donde va? Y claro, hay distintos intentos, distintas respuestas. Pero yo llamo la atención, empezando por lo de los itinerarios cómodos, pues en origen, y en cada momento histórico esto ha ido evolucionando de una manera, pero en origen es lo natural, las ovejas, el ganado, todos sabemos que se lleva y se guía de una forma natural y incomodada. Pues por donde mejor va, cuando vas de un sitio a otro. Procuras buscar los puntos más, la línea recta que diríamos desde el punto de vista geométrico, pero bueno, esto ya sabemos que en el campo no siempre es así, y los trazados empezaron a configurarse de esa manera. Pero es evidente que también, pues sobre todo en el siglo XVII, ya en el siglo XVIII, la influencia de la agricultura, y Jovellanos es un que le guste esto, puede leer a Jovellanos principios del siglo XIX, como cuando se impulsa la reforma agraria, como cuando los agricultores empiezan a tener poder, en realidad achican un poco el espacio, llamaríamos de alguna manera, el espacio y la fuerza de la, de hecho, la decadencia de la Mesta en 1836 viene motivado sin duda por, además de la desamortización de Mendizábal, por todo esto, ¿no? Pero bueno, los ganados, los transhumantes, los itinerarios se van configurando poco a poco con el lento discurrir del tiempo, van cruzando también, otro factor que desencadena es que buscan los sitios más favorables para cruzar los ríos, los cursos fluviales, que tampoco entonces eran como, ya bien sabéis, como son ahora. Van buscando también el agua, la comida, los reposaderos y los descansaderos que forman parte de toda la, ahora veremos desde el punto de vista legal, de lo que es la arquitectura caña de la Beril, se procuraba en cierto momento pasar por los asentamientos, luego por poblaciones, ¿no? El tema de los oficios religiosos también es importante, aquí se han visto imágenes de cruceros, de ermitas, de iglesias, la misma imagen inicial del Congreso es una ermita que responde a este hecho. También se tuvo en cuenta y se evitaron, si os dais cuenta, y ponéis la lupa o el zoom que diríamos sobre los trazados, los sitios reales, que en España hay varios, y también se procuró que fuera el cobro de impuestos en un momento determinado, en unas épocas de la historia de forma más acentuada que en otras, que en otras, pero eso fue un hecho también interesante. Eduardo Martínez de Pesón me comentaba, oye, esto de los hilos, me llama un día y dice, es que estoy aquí consultando una bibliografía sobre los hilos, oye, ¿lo tienes vinculado? Sí, los hilos, la hilera, viene precisamente del portálogo, ¿no?, de cómo pasa, cómo obligas al ganado a ir de una en una, prácticamente, para facilitar el conteo muchas veces de todo el rebaño, ¿no?, porque se pagaba en función de las cabezas. Bueno, en definitiva, estos son algunos de los criterios concatenados, ¿no?, también pasando por fortificaciones, hemos visto aquí imágenes, que han configurado estos, y muy brevemente también, aquí se ha hablado de la transhumancia, esta es una manera que yo en su momento rescato de mi tesis para cómo la estudié, cómo la organicé, tres tipos, la transhumancia local, la trasterminancia, o transhumancia trasterminante, y la que se llamaba regional o gran transhumancia, bueno, son ejemplos, pero estoy encantado de haber escuchado aquí ejemplos claros que desconocía de trasterminancia en algunos puntos del país, y, bueno, pues, quiero decir que todo ello ha influido, ha configurado, de alguna manera, este mundo cañaveril. Y voy a continuación a poner una transparencia también de mi tesis, que parte de 1805 con la novísima compilación, el esfuerzo que se hace en ese momento para recoger toda la legislación decimonónica, aquí señalado en esa zona, pero, antes que repasar, porque si no nos tiraríamos todo el tiempo, voy a poner el énfasis en el reglamento, que da lugar al primer deslinde, porque de lo que voy a hablar al final es un poco de los deslindes que nosotros hemos hecho, y que los hemos tratado de mantener en el tiempo algunos, incluso como experiencia piloto, para utilizar distintas herramientas, distintas técnicas, ¿no? Entonces, ese es de 1877, y entre 1877, por supuesto, y la última Ley de Vías Pecuarias de 1995, que todos sabemos y que se ha mencionado aquí, por activa y por pasiva, pues han pasado algunas cosas importantes. De hecho, a los dos años de ese primer reglamento se aprueba el Código Civil, que es realmente el Código Civil todavía imperante en nuestro país. Bueno, ahí llegamos a la Constitución del 78, y ahí estamos, ¿no? Yo, simplemente, resaltar de esta ley, que actualmente está vigente esos dos aspectos, ¿no?, que hablan, llama la atención de él, porque para mí, ahí está una de las claves, y yo, a diferencia de Jesús, sí que creo que se han perdido, y como José Manuel Mancas bien decía, y motivó, de hecho, el primer Congreso de Vías Pecuarias, sí que se han perdido, y ahora veremos y pondré datos, sí que se han perdido miles y miles de kilómetros de vías pecuarias. Me sorprendió mucho que dijera que, bueno, por supuesto que con las ovejas ha ido de norte a sur, de sur a norte, y ha recorrido, pero dio a entender como que no se habían perdido trazados, y yo voy a poner unos datos que iban a entrar, pero eso es lo bueno, entrar en controversia con otros colegas, que además conocen igual o más que nosotros los trazados. Y es el debido a la desafectación que esto, claro, aquí el problema, como pongo ahí al final, es un poco que cada comunidad autónoma, porque esta ley es un marco general, luego cada comunidad autónoma resulta que desarrolla su propio reglamento. Yo, a partir de ahora, me voy a centrar un poco en lo que dio de sí esta ley, pero también en lo que ha pasado en Madrid, que es donde un poco nuestro laboratorio. Claro, ya sé que Madrid es un poco diferente a lo que puedan ser otros territorios, pero bueno, cada uno aportamos, por eso somos complementarios, creo yo, de todos los que estamos aquí, cada uno aportamos un poco nuestra experiencia. Y fijaros, de esta ley se rescata aquello de los usos compatibles, los usos complementarios, pero tiene una funcionalidad ecológica, tiene una funcionalidad que sabéis recreativa y también se ha hablado aquí, y hay una función histórico-cultural o que llamamos tecnológica. Podríamos decir que esto es algo nuevo respecto a los textos legales anteriores, pero claro, era algo nuevo y bueno, si realmente se hiciese, se acomodase de acuerdo a lo que los mayores defensores de lo público creíamos conveniente. Yo creo que todos los que estamos aquí somos defensores de lo público. Entonces, bueno, ya hecha esta aproximación a través de este marco geográfico un poco histórico y legal, llamaba la atención y os iba a dar dos, tres notas sobre lo importante de lo que supone la cartografía y la visualización. No penséis que esto está perfectamente ligado a lo que acabo de decir de los deslindes porque es donde vamos a retomar de nuevo el hilo, pero quiero introducir esto porque, y sobre todo esa advertencia que yo se lo digo muchas veces a una asignatura que se llama geomática y a los alumnos y es prácticamente de las primeras clases lo que les comento, los que les comentamos todos los compañeros del departamento. Ojo, la Asociación Internacional de Cartografía, que es una asociación, creemos un poco en ese aspecto que vela por la pureza pero no por coartar a nadie sino porque se cumplan unas normas mínimas, viene indicando que la proliferación de usuarios de sistemas de información geográfica sin la formación cartográfica adecuada conducirá a la aparición de un elevado número de errores... Bueno, pero sobre todo en la edición y en la visualización hay la interpretación que se haga de ello. Hoy todo el mundo tenemos soportes distintos, soportes variados, donde vemos cosas, donde vemos ordenadores, tenemos grandes pantallas, tenemos tecnología por loquier, y entonces el uso que hagamos a veces es reduccionista, nos lleva al absurdo y no es así. Estamos hablando de cuestiones técnicas, de cuestiones de ciencias que son de precisión, ¿no? Bueno, yo por repasar un poco cómo se han tratado las vías pecuarias en este contexto, en el contexto de los planos, en el contexto de la cartografía, poner dos, tres notas que seguro que compartís la mayoría. El primero, antes del siglo XVII. ¿Qué ocurría antes del siglo XVII? Pues nos encontramos que tenemos manuscritos, códices, legajos y, creo que es poco más, hechos a mano alzada. Luego, a partir de, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, hay una incipiente formación de cartografía con diferentes cuestiones, sobre todo marcadas por las ordenanzas militares, por las comisiones y reglamentos, siempre bajo hospicio militar. De hecho, yo me pasé dos años en el archivo histórico en la calle Serrano, consultando lo que se podía consultar. Entonces, creo recordar que, además, también Pedro García Martín, otro buen amigo, que también iba a haber venido, pero bueno, pues no... Pedro me ayudó también bastante en la documentación de la tesis original, él como especialista en historia, ¿no? Y lo cita en varios de sus libros. El intento que en 1717 se produce por el honrado concejo de la Mesta, cuya comisión colmina a que se contrate un cosmógrafo que realmente haga un mapa de vías pecuarias. Bueno, ese fue un intento más de los múltiples intentos que ha habido y que hasta hoy no se han conseguido. Ojo, no estoy diciendo que no haya mapas ni documentos de distinta naturaleza que reflejen... Claro que hay, muchísima información, pero no existe un fondo documental orientado a realmente plasmar, dibujar con la precisión requerida todo el sistema cañariego español. donde se incluyen no solo las cañadas reales sino también los cordeles, las coladas, las veredas, los descansaderos, los abrevaderos... Bueno, todo lo que hay de patrimonio añadido o adherido a las rutas transhumantes también. Bien, por tanto, concluyo ahí en estas notas breves sobre este tema, sobre los diferentes intentos de representar las vías pecuarias a lo largo de la historia. Yo os voy a poner algún documento que recogí en su momento en la tesis. es este, por ejemplo, de la cañada realgaleana ya fuera de Madrid, pasado Getafe, en la zona de Pinto que nosotros la deslindamos creo que fue en el año 1999, 1998. Pero me llamó la atención preparando aquel deslinde que la primera referencia cartográfica seria está plasmada en un mapa que tiene muy conservado en el ayuntamiento una auténtica reliquia. Esta es una extracción, una imagen extraída de allí. hecho por el método de las normales. Ya sabéis que desde el siglo XIX, desde la primera parte del siglo XVIII hasta ahora estamos utilizando la proyección acotada, el sistema de proyección acotada que es un poco la base tanto de la fotogrametría como de la cartografía moderna. Bueno, pues los franceses utilizaron el ejército francés, porque este mapa lo hace el ejército francés en 1814, representa ese tramo de la cañada realgaleana por el método de las normales y es muy llamativo sobre todo ver el original. Luego, este mismo tramo o parte de esta misma cañada realgaleana que ha sido, como bien sabéis, muy conflictiva en Madrid, en la zona de Madrid, pues aparece, aquí lo he puesto un poco en azul, en la primera hoja. Ya sabéis que el general Ibañez Ibero, pues, donde está hoy la sede del Instituto Geográfico Nacional, pues, crea, impulsa y se logra este primer mapa topográfico nacional, en este caso la hoja 559, donde ya aparecen realmente las grandes cañadas con su simbología definida y distintiva que todos conocemos. Bien, sobre ese mismo tramo pongo aquí legajos rescatados de cómo la gente trabajaba en campo, trabajaba en aquel momento ya con brújulas excéntricas, que son aparatos en aquel momento bastante precisión, anteriores un poco a los teodolitos, y cómo firmaban esta serie de croquis, ¿no? En distintos planos ya mejorados del mapa topográfico nacional, en distintas épocas. Ya sabéis que ha ido mejorando y ya tenemos el PENO, el famoso plan nacional de ortografía, ortofotografía aérea, ¿no? Que se renueva prácticamente de forma vía anual. Quería traer a colación unas breves notas también en este contexto, porque la cartografía no la podemos desligar en este ámbito, sobre todo en el tema del deslinde de la topografía, y de las operaciones que hay, hay que hacer en campo, pasando, llamando la atención finalmente, por los planos, planimétricos, sobre todo que se hacen a la escala 1.000. La experiencia nuestra que a lo largo del tiempo primero lo hicimos real para la Comunidad de Madrid y después los hemos seguido manteniendo los dos tramos, como tramos piloto, como he dicho, para utilizar distintas herramientas, distintas tecnologías, han sido el tramo de la gañada real galeana, ese que hemos acabado de ver, el punto número 1 en verde en el municipio de Pinto, y el cordel del Boquerón en cadalso de los vidrios. Los dos fueron elegidos en su momento por ser, formar parte de dos términos municipales que representan dos paisajes complementarios, uno, una especie de la zona sur de Campiña, llamamos, de la zona de Pinto, el Madrid abierto, el Madrid del Sur, y otro representativo de la famosa sierra más meridional, en este caso, en cadalso de los vidrios ya troncando con Ávila y la provincia de Toledo. Bien, claro, la representación gráfica a lo largo del tiempo, pues, fue cambiando y nosotros hicimos distintas representaciones, distintas ortofotografías. Hoy se pueden ver, todos conocemos el acceso a distintos visores, afortunadamente se pueden hacer estudios evolutivos del paisaje trayendo mapas que están ahí digitalizados a los que se puede acceder, o en estos mismos tramos lo que a nuestro parecer la Comunidad Autónoma de Madrid ofrece, que la mayor parte de las ocasiones para el que no trabaja en cuestiones de precisión pues les son válidos, pero ahora diré un poco en nuestra opinión las limitaciones que esto tiene, porque ya digo que para la mayoría de las operaciones pues son más que suficientes, como decía Jesús Garzón el otro día, alguien más, bueno, es que hoy entras en Google con el SIGPAC y no sé qué y lo ves todo, bueno, lo ves, ves lo que ves, pero ahora hablaremos en concreto de cuestiones de precisión, de hecho, este es el visor del Magrama, vamos, del actual Ministerio, no sé cómo se va a llamar a partir de ahora, pero el Ministerio de Agricultura, no sé si seguirán manteniendo un Ministerio de Medio Ambiente, bueno, pero el Ministerio de Agricultura que nos prometía desde hace tiempo que iba a unificar todos los recursos, bueno, pues parece que están todavía en ello y sí, hay cosas y muchas cosas, por supuesto, venimos de que no había nada, que de repente te pongan estas herramientas a tu disposición, pues oye, parece como que sí, hay bastantes cuestiones. Bueno, de hecho, pues a través de herramientas ya generales como Google Air, pues puedes a través de una capa, como bien sabéis, un KML, pues colocar, por ejemplo en este caso, todos los trazados de todas y cada una de las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, por supuesto las de la Comunidad de Madrid porque ya digo, es en el caso que vamos a centrarnos, pero más allá de esta consulta, además de sólo 13 provincias que tienen que obrar en manos del Ministerio, poco más, y puedes hacer una consulta con una etiqueta, con que si es esta cañada, que si es la otra, y unos datos muy breves. Ya digo que está muy bien para cuando no hay nada, pero podría estar mucho mejor, creo yo. entonces, quiero comentar en este breve aspecto de estas notas de acceso a las fuentes documentales, vía cartografía y vía visualización, otra experiencia que hemos trabajado con la Observación para la Cultura del Territorio, en el que nos llamaron, y un trabajo que hicimos allí en Madrid, junto con ganaderos de Madrid y ganaderos de Cantabria. De tal manera que, había que eliminar, era un banco de proyectos de infraestructuras de ganaderos en el Pie de Monte y en la Sierra del Guadarrama, y el problema que tenían, tuve varias reuniones con ellos en distintos municipios de la zona norte de la Sierra y en Madrid, y todos venían, tanto el Cabrero como, sobre todo, también a la Ovacuno, que bajaban, subían y bajaban, además de lo que ya se ha dicho aquí de los lobos, que en ese momento, esto lo hicimos creo que fue en 2011, 2010, ya eran las primeras noticias que salieron los periódicos de que el lobo había cruzado al sur del Duero, porque hasta entonces, hasta hace unos años, estaba solo localizado en la zona de la Sierra de la Culebra, bueno, al norte del Duero. Bueno, pues ya empezó en esos años, hace diez años, a acometer y atacar a esta gente, y era una de las cosas que les preocupaba, el subir ganado y bajarlo, y sobre todo, con los obstáculos que se encontraban. Los obstáculos que se encontraban, entonces, bueno, hicimos una especie de pequeño sistema de información geográfica a través de ArcGIS Online, y utilizando aplicaciones, localizando los puestos, en este caso, pasos canadienses, o algunas vallas, algunos que, bueno, muchas veces tenían que bajar con el coche y sus quince o veinte vacas, y de repente llegaban a un punto, estaba cerrado, y tenían que dar la vuelta dos kilómetros, hasta que retomaban. Bueno, todas esas incidencias son importantes, y tenemos tecnologías suficientes para que, de forma muy fácil, cada ganadero, desde su móvil, desde su tablet, desde su móvil, pueda, en todo momento, estar alerta, y saber dónde, casi que en tiempo real, y sin casi que en tiempo real, saber lo que está pasando. Ese fue un intento. También decir, otros intentos, y no intentos, otras realidades, que es de la recuperación de los márgenes de algunas de las vías pecuarias. Pero bueno, son incidencias que, seguro, todos hemos visto. Creemos que la desaparición de trazados, pues ha venido motivado, pues, además de, por líneas eléctricas, como hemos tantas veces recurrido, estos en Arroyo y Culebro, en la Cañada Real Galeana, antes de impactar contra el Nacional 2, allí en la zona de, entre Pinto y Getafe, y vertederos, y los animales se encuentran recorridos. Me llamó mucho la atención, ya digo, que un trashumante actual insistiera en que no había ningún problema. A la hora de, de trashumar, bueno, pues no es lo que a nosotros nos dicen, al menos ganaderos estantes que se mueven en pequeños, en pequeñas zonas de, pequeñas zonas de pectorio. Son imágenes de, de distintos, de distintos trazados. Bueno, vamos a abordar las dos últimas partes de esta intervención, y me voy a centrar en cómo se ha hecho en Madrid, cómo se ha aplicado la ley básica hasta del Estado, que, bueno, vamos a verlo desde la legislación a las fuentes de información, pero sobre todo voy a poner el énfasis en la clasificación, en el deslinde y en el mojonamiento, que son los tres elementos claves, en mi opinión, para la defensa de este dominio público. Bueno, la cuestión es que, como he dicho antes, a partir de la ley en Madrid, se aprueba, siendo entonces, Alberto Ruy Bellardón, el presidente de la Comunidad Autónoma, la Ley 8, barra 1998, de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. Y ahí, en esa ley, además de, bueno, ya utilizar datos que todos conocemos, los tramos, ¿no? Al menos, estamos hablando de métrica y es bueno conocer, aunque se habla de 90 barras castellanas, 90 barras castellanas son 75,22 metros, y es como hemos utilizado así, 75,22 metros. Yo entiendo que, cuando hablas de esta precisión, alguna gente que, sobre todo, los que estamos aquí hablando de las zonas serranas o de las zonas más rurales, por así decir, bueno, pueda decir, que más da 75,20 que 75. Esto, ya explicaré luego que el Madrid no es así, no debería decir, no quiero poner el caso de la vivienda de Tokio, pero tenéis que pensar que Madrid es una provincia, una comunidad autónoma, como la queramos llamar, que tiene poco más de 8.000 kilómetros cuadrados de superficie. De ellos, aproximadamente un tercio están ocupados, como bien sabéis, por montaña y el resto, el resto soporta 6,5 millones de personas. O sea que, cuando hablamos de deslindes y decimos, es que me da lo mismo utilizar un ortofoto a escalón 5.000 o utilizar un plano 1.000, estamos hablando de un metro. Si tú multiplicas un metro en 1.000 metros, que es un kilómetro, estamos hablando de 1.000 metros cuadrados. ¿Cuánto vale el metro cuadrado dependiendo en qué determinadas zonas estemos hablando de Madrid? El impacto económico, el impacto de todo tipo, es muy, muy diferente a esos 1.000 metros sea en Badajoz o sea en otra provincia o en Zamora. Entonces, quiere decir que, ojo con la importancia de los límites y de las señales en vías pecuarias. la clasificación, que son de las tres patas de la mesa, la primera, que lamentablemente no tenemos en España todas las vías pecuarias clasificadas, con lo cual ya se han perdido muchas, pero es un acto administrativo como pone ahí, de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia y la anchura. Es decir, se dice, oiga, es verdad que existe de Dalganzo aquí o de, estamos en, de Najera a Aro, existe este cordel o este tipo de vía pecuaria. Bueno, pues vamos a ver por dónde iba. Por tanto, la existencia, la anchura y el trazado. Las partes de una clasificación, bueno, la anchura, límites de entendentes físicos, intrusiones. El problema del reglamento en Madrid empieza cuando se introduce el concepto de la anchura legal y empieza, se empieza a hablar de que anchura legal es la otorgada en la clasificación. Vale. A continuación, se habla de la anchura necesaria. Dice, oye, la que tiene uso para el tránsito del ganado. Anda. Muy bien. Y, finalmente, la anchura sobrante. Nada. Diferencia entre la legal y la necesaria. Bueno, todo. Está bien el que seamos capaces de, bueno, porque visualmente vemos que, efectivamente, las rodadas del coche o del tractor o las rodadas o el camino natural es, si lo queremos llamar lo necesario, será lo necesario. Aquí se ha hablado y se han puesto ejemplos de la amplitud de los rebaños. Claro, no es lo mismo conducir cinco mil ovejas que cincuenta cabras. Quizás, con cincuenta cabras, pues, sin ningún problema. Por las rodadas de cuatro o cinco metros de anchura, pues, claro, que se pueden conducir. Ningún problema. Bueno, entonces, la clasificación tiene un procedimiento, no se nos va a escarombear ni vamos a repasar cada una de las de las partes de ese procedimiento. Vamos a poner un poco el acento ahora en lo que es el deslinde, que no deja de ser otro acto administrativo, ojo, pero por el que, en este caso, ya se definen los límites, de ahí la importancia. Se definen los límites de conformidad con lo establecido en el acto de clasificación. Por tanto, el deslinde va unido a lo que se haya hecho ya en la clasificación. Y, claro, tiene varios elementos. El deslinde tiene un documento que incluye una memoria, tiene una reseña topográfica, hay una base de datos, hay unas actas, hay unos planos, y luego hay actuaciones directas sobre el terreno que tantas y tantas veces hemos hecho, con los visitantes, y con los técnicos, y con las autoridades, que es el estaquillado. Estaquillado, que si no se consolida, la estaquilla dura allí hasta que pasa la verienda. No más. Total, que estos son actos, elementos de ese proyecto, ¿no? La memoria, pues las reseñas topográficas, hay que datarla con su foto de cada base topográfica. Claro, luego hablamos de los planos que se ven a través de internet. ¿Habéis visto alguna vez alguna base real, fotográfica, más allá del mojón? No estoy hablando del mojón. No, no, verdad. Pues existir, existe. Y algunos de nosotros hemos hecho cientos de kilómetros de deslindes levantando planos a escala 1.000. Entonces, bueno, estos documentos que están sistematizados y que son los que nos exigía la Comunidad de Madrid, se cumplían para cada tramo. Normalmente, los tramos se han deslindado por municipio, que esa es otra. Por ayuntamiento, ayuntamiento. Bien. En estos elementos, las actas, al final, pues llevan el control y la calidad de todo el trabajo, ¿no? Incluyen las estaquillas numeradas con coordenadas en la proyección universal transversal mercado, que es la, como sabéis, la proyección que utilizamos en cartografía en España. Ya desde 2014, por ley, estamos obligados a utilizar el DATU en el sistema de referencia geodérsico del ETRS-89. Hasta 2014, la mayor parte de los planos que encontraréis y que utilizaréis, sabéis que están, son también en UTM, pero se utilizaba el DATUM ED50. Y hay una diferencia entre utilizar esa referencia del DATUM ED50 con la del ETRS-89. Hay una diferencia de posición, que te puedes encontrar un plano movido y, oye, este plano tiene el DATUM. Eso es lo que significa un sistema de referencia geodérsico. Bueno, pues estamos obligados a cada estaquilla y que por ente, luego cada mojón, lleve esa dosada, esa información, ¿no? Y, por supuesto, un dato vital, las fincas colindantes en rústica y urbana. Estamos hablando, al final, del catastro, y ya sabéis que el catastro es un mundo, porque podríamos hablar aquí toda la mañana del catastro. Y seguro que nos quedaríamos muy cortos. Pero bueno, además de otras referencias físicas, el punto de apoyo. Bien, al final, los planos, estamos hablando entre planos que, los que la mayor parte de la gente utiliza, es que tengo la ortofoto, esa que llamamos de 1.5.000, hasta los que hacemos directamente con levantamientos topográficos, hoy de forma directa con GPS, básicamente, allí donde se puede. Precisamente, elegimos el tramo este del Cordero de Boqueros de Cadalso de los Villos, porque pasa por el Pinar del Concejo donde la señal de GPS no llega y tuvimos que hacer levantamientos mixtos para probar que España es muy diversa y dentro de una misma provincia y dentro de una misma vía pecuaria, ese era un ejemplo, donde te encontrabas tramos despejados donde puedes operar con GPS sin ningún problema y atravesando el Pinar del Concejo a la hora de definir los límites necesitabas combinarlo con una topografía clásica. Bueno, al final son planos, planos que tienen un detalle de escala 1.000, nada que ver con la escala 1.000, no estamos hablando, estamos hablando de 20 cm como límite de percepción visual o de 1 metro. Ojo, y 1 metro es lo que, la imprecisión que ofrece una ortofoto de la escala 1.000, mientras que la escala 1.000 te da una imprecisión, un error, valga la redundancia, de más o menos 20 cm. con lo cual, hay una diferencia bastante sustancial si de conocer de verdad los límites que estamos hablando. Por tanto, el estaquillado, los procedimientos, bueno, y también una breve referencia a los llamados deslindes históricos que estamos obligados, por ejemplo, en las cañadas reales, algunos tramos de las cañadas reales son los que se conocen como deslindes históricos, estamos obligados, está obligado a la empresa concesionaria o el órgano que se encargue de hacer el deslinde en campo, de acompañar de documentos históricos, valga la redundancia, que acreditaran el PASO. Y ha habido investigaciones, nosotros tuvimos que hacer investigaciones, nosotros con el equipo que participábamos, tanto de la universidad como de la empresa, en este caso, en aquel momento fue PASA, luego fue TIPSA, bueno, distintas empresas que han operado en el sector de la consultoría. y que tenían la posibilidad directa de acceder al archivo histórico de la MESTA. Y ese era un archivo histórico que debería ser público, pero que, en buena parte de él, al menos más de la mitad de él, está privatizado y que se cobraba por esas consultas en aquel momento. Bueno, todavía, pues ya digo, que dar la charla de lo que ha pasado con el archivo histórico de la MESTA, si estuviera aquí José Manuel Mangas, podría hablar de las múltiples anécdotas que hay en relación a ese devenir del archivo histórico de la MESTA. Por tanto, los deslindes históricos es otra historia importante, pero no se puede coronar el proceso de la clasificación y de, sobre todo, del deslinde, sin un mojonamiento. Y esto es lo que ha pasado en muchos tramos. Hay vías pecuarias que están, en torno al 80% del tramado español está clasificado. De ese 80%, menos de la mitad están deslindados. y de ese, menos de la mitad deslindadas, apenas el 18%, el 20%, habría que hablar por comunidades autónomas, son cifras, por su modo, apenas están mojonadas. Bien, es otro acto de procedimiento administrativo, pero, por ejemplo, en Madrid, el mojon tiene que responder a esa normativa y a esa estructura geométrica prismatoidal que es la que veis ahí. Bueno, tiene un hormigo, tiene un peso de 60 kilos. Esto lo decía, lo estaba hablando antes con Maripía, porque, los que somos, conocemos del pueblo, sabemos que los tractores, sobre todo, a partir de los años 70, a los años 80, tienen unas vertederas y unos subsoladores excesos, que, a los mojones, incluso estos, se los pueden llevar por delante. Pero, realmente, cuanto más anclado esté a la tierra, más respetado será, salvo que alguien vaya y prevarique directamente de esta manera, arrastrándolo o quitándolo. Bueno, eso es lo que se ve actualmente. No sé, el artista que fue capaz de poner la pequeña vaquita esta ahí, que en su vida ha transformado, pero bueno, es folclórico el tema. Eso es lo del mojón, famoso, que nos vemos en las pocas vías pecuarias que están amojonadas en la comunidad. Bien, y, también, como es un procedimiento administrativo, tiene varias fases, no vamos a repasarlas ni entrar en ello, simplemente pasar ya los últimos epígrases que estamos repasando del tema de la señalización, porque en este caso, en Madrid, la consejería competente, procederá a la señalización y, de hecho, eso sí lo han hecho. Se ve, por cualquier senda que vayas en Madrid, veremos señales como estas que vemos aquí, y que no solo en Madrid, sino en otras muchas partes del Estado, vemos la famosa señalización de vías pecuarias, ¿no? En distintos momentos fue de una manera, fue de otra, y, bueno, hay una aparente contradicción entre la señalización y el mejoramiento de una disposición adicional del hecho de 1998, y ahora hablo del reglamento que se aprueba allí en Madrid. Y aquí estaríamos en este último punto donde, en mi opinión, en nuestra experiencia empiezan los problemas, sobre todo, de la pérdida de trazado. Estamos hablando de que el reglamento aquí en Madrid introduce la modificación de trazado. ¿Qué habla o qué se entiende por modificación de trazado? Pues nos habla del concepto de la desafectación, que seguro que habéis oído hablar muchos. Bueno, es un acto por el cual, fijaros, bienes de dominio público pierden esta condición y pasan a ser bienes patrimoniales. Bien. Que podrán ser objeto de permuta, de cesión o de modificación de trazado. Y ahí, con la argucia de la modificación del trazado, pues se ha colado. Tokiski. Y se ha colado, y se ha colado, y se ha perdido, y se ha colado, y se ha perdido. Bueno, la ley es verdad que distingue las modificaciones de trazado por ordenación del territorio, por eso empecé hablando de la ordenación del territorio y de lo que, en Francia, recurriendo a sus clásicos y a sus autores como el efebre, propios del siglo XX, pues realmente han sido capaces de respetar, ¿no? Por cualquiera, seguro que os habéis dado un paso por cualquier pueblecito de Francia, ahí están las cosas en su sitio, ordenadas, ¿no? Esa es la primera condición de la respuesta a lo que es la ordenación del territorio. Es cómo y por qué se ordenan las cosas. ¿Con qué criterios? Esa es la primera de las cuestiones que estamos abordando, ¿no? Pero aquí se modifica el trazado por una nueva ordenación del territorio. Ahí están, todos los pueblos pues tienen ya sus nuevos POR y sus PURs, sus planes de ordenación de recursos naturales, sus planes rectores de uso y gestión, y ahí, como son textos legales, pues se va colando lo que cada ayuntamiento tiene que colar. Y, finalmente, las modificaciones del trazado por la realización de obras públicas, que esa es la otra, ¿no? Como sabéis, la mayor parte de las instrucciones vienen de la mano de la gran y de la pequeña obra pública. Y ahí es otra fuente de pérdida, ¿no? Por tanto, en esa nueva ordenación territorial, cuando hablamos de los nuevos, os queda muy bien, pues, procedimiento por el cual se cambia la naturaleza en un suelo rústico, urbanizable, no vamos a hablar aquí de las distintas leyes que ha habido y que han tocado este tema, pero, al final, no hay continuidad. Que me sorprendió que algún transhumante, bueno, aquí hay algunos que también han transhumado y todos, creo, o muchos de los que estamos aquí, de alguna manera o de otra, hemos transhumado, al menos, de forma parcial, pero que digan a aquellos que están más en contacto con los pastores o con gente que está ahora en el campo, a ver si existe continuidad real en los trazados. y, bueno, habrá, sin duda, al final, ya no, va, va, no venirás a pasar por un lado o por otro, pero va. bien, por tanto, esta modificación de obras públicas, como hemos dicho, la reposición de trazados ocupados mediante expropiación de una parte de la parcela o bien cumpliendo preceptos de modificación, hay, bueno, hay distintos casos, ¿no?, los cruces de las vías pecuarias y las obras públicas, pasos al mismo nivel o distinto nivel, valoración de la peligrosidad, aquí nos perdemos, hablamos en muchas casuísticas, ¿no?, bien, finalizo esta parte antes de introducir un poco el debate y la discusión que algunas llamaron atención sobre una de las conclusiones en las que en los tres anteriores congresos hemos estado, sobre las fuentes de información. En la parte de la izquierda los deslindes de la Comunidad de Madrid un poco estábamos obligados a seguir y en la parte de la derecha en otras investigaciones más o menos están ahí en esas dos las principales fuentes de información a las que se puede acudir en esta materia. Bien, y por tanto... ¿Puedes volver a poner la anterior? Sí, 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 los tienes, ahora pondré una web y lo puedes descargar entero todo lo que estoy... Ahora mismo, cuando acabemos, puedes acceder a todo esto. Y con lo cual, además de que tomes nota lo tenéis directamente. Bien, es por no alargarme demasiado, porque podíamos estar mucho tiempo pero yo no quiero ni aburrir a nadie y además tampoco volver a recurrir a los mismos lugares comunes que ya lo habéis dicho y seguramente mucho mejor que yo. Decir brevemente algunas actuaciones que la gente, la consejería en la Comunidad de Madrid encargada de este tema pues ha venido haciendo. que se limita básicamente a poca cosa porque tienen muy pocos medios, según me dice, conocí desde hace muchos años a las personas que trabajan en este ámbito y se quejan siempre como a otros os he escuchado aquí también de la falta de recursos, de la falta de interés. En realidad, es una falta de interés de los que realmente tienen el poder de decisión porque, además, podemos poner nuestra voluntad pero si el que manda, el que tiene la capacidad de traer recursos de un sitio para otro no lo hace, pues malamente. Bueno, y ahí tenéis unos datos bastante actualizados que Hilario pongo abajo porque es Hilario Villa Villa, buen amigo de Ecologistas en Acción. He tomado la atribución de un trabajo que él ha hecho y que seguro que lo podéis buscar en la red. Un poco el estado actual. Son datos realmente son de enero de 2015. Tampoco o sea, y además es una investigación privada suya a base de bucear para acá, para allá en unas comunidades y en otras. Bueno, estamos aquí en La Rioja. Tenemos los datos de La Rioja y yo he puesto un poco el ejemplo de los datos de los datos de Madrid. Pero están todas las comunidades autónomas ahí. Por tanto, el que los quiera ahí los puede ver y los puede utilizar, ¿no? Yo en el tema de Madrid, de la Comunidad de Madrid, sí llamo la atención, de 179 municipios, en 171 hay algún tramo al menos clasificado o deslindado o mojonado. O sea, sólo 8, esos 8 municipios que ahí constan no tienen vías pecuarias, por lo cual no creo que se dé otra paradoja en ninguna provincia española. Bueno, hay sólo un 32% deslindadas y apenas ese 23% amojonadas. Bueno, en este caso, en los trabajos de campo y el deslindecampo del que os he hablado antes, además de la metodología que nosotros proponíamos de alguna manera complementando lo que veíamos que la comunidad iba obligando, bueno, pues, y centrándonos en estos dos municipios, este es Cadalso de los Vidrios y este es Pinto, ya de salida hacia Torrejón de Velasco y ya hacia Toledo y por el otro lado conectando con Castilla y León, Navaundilla, en Ávila y también en Toledo. Son dos municipios en los que nosotros hemos trabajado, esos dos trazados que hemos dicho antes, marcados con el número uno, el Cordel del Boquerón en Cadalso de los Vidrios que es transversal, que va de oeste hacia el este y en la Caña Real Galeana que va más o menos el discurre de norte a sur. Entonces, en esos dos trazados que podíamos verlos de esa manera, nosotros hemos utilizado distintas herramientas, por ejemplo, cuando yo defendí la tesis utilizamos, era en ese momento acababa de aterrizar en España en el ámbito de la fotogrametría los restitutores analítico-digitales y las primeras cámaras digitales embarcadas en avión. Entonces, utilizamos estas técnicas, todo esto lo tenéis en el... al final hay un glosario para que veáis, no me voy a detener a decir que es cada una de esas siglas porque son todas correspondientes a distintos sensores y distintos acrónimos de técnicas que usamos. Cada una requeriría un tiempo de explicación y no hay para ello, pero bueno, son herramientas que o bien se han utilizado en los últimos años o bien están dispuestas para utilizar. De hecho, nosotros la experiencia que hemos utilizado es, por ejemplo, aquí tenéis una imagen, esto se hace con MMS que es el Mobile Mapping System, que es el famoso sistema de Google que seguro conocéis a través del Street View. Clicáis en Street View, bueno pues, las carreteras o las calles de las casas, de los pueblos, de todos los sitios, tenemos acceso, como bien sabéis, y lo vemos. Bueno, pues, nosotros lo propusimos para las vías pecuarias, esto, ya hace tiempo, pero ahora estamos a falta de que lo financie el que tenga la posibilidad. Pero demostramos y hemos hecho tramos en esa misma cañada, como veis ahí, para que realmente virtualizáramos y se conociera, ahí sí, con precisión, con precisión como la misma que vemos cuando utilizamos el Street View, que seguro que todos en algún momento lo habéis utilizado. Bueno, pues, existe esta posibilidad y nosotros, ya digo, que lo hemos utilizado. Esta es una técnica que aquí está explicada cómo se utiliza, cómo se debe una técnica que hay que combinar sistemas de posicionamiento GPS con el equipo que puede ser equipado sobre montado sobre un coche o puede, ahora mismo, nosotros estamos trabajando ya con mochila al hombro también. Y hay dispositivos, incluso manuales, que nos permiten. Hemos trabajado en otro tipo de patrimonio, por ejemplo, en bodegas subterráneas, lo estamos empleando para hacer el levantamiento masivo, no invasivo, de millones y millones de puntos que te permiten, como bien sabéis, reconstruir la realidad de forma tridimensional. Por eso estamos en un mundo tridimensional desde el punto de vista tecnológico. Bueno, en este caso, en la parte de la derecha fue como lo hicimos ya hace 20 años con la avioneta y con los modelos estereoscópicos tradicionales, ¿no? La fotometría tradicional. Y en la parte de la izquierda como lo estamos haciendo ahora con drone. Tenemos un MA3600 con una cámara RGB. Bueno, podemos hablar de rendimientos y de la revolución y lo que supone el nuevo horizonte, en este caso, para estos temas de la aplicación de naves aéreas no pilotadas, los famosos drones. ¿Vale? Luego, en este caso, sí, tiene sus... Por ejemplo, esto es un vuelo que en aquel momento lo hace una avioneta pues en 8, 10, 15 minutos y aquí sí tardamos porque son cuatro veces, cuatro, ahora mismo, la ley de drones. Sabéis que en la Politécnica estamos, en este caso, me encarga a mí que, pues, de alguna forma, coordine un grupo de trabajo que va a desembocar en los próximos meses en convertirlos en operadora porque tenemos distintos compañeros que están trabajando en distintos grupos de investigación. Nuestra universidad tiene 200 grupos de investigación consolidados y hay, no todos, pero una buena parte de ellos que en algún momento de sus actuaciones tienen que utilizar esta tecnología y no estamos, ahora mismo, legalmente establecidos para trabajar como operadora. Entonces, bueno, este grupo de trabajo en pocos meses quiere que la universidad se convierta en operadora y para ello estamos trabajando. nosotros, es verdad que para hacer, por ejemplo, el Cordel del Boquerón, ahora la ley no se impide, aunque técnicamente, por ejemplo, en Matrix 600, que es de J.I., si os gusta un poco el tema de los drones, los famosos Phantom, pero la línea alta, por así decir, este drone, esos 7 y el nuestro, iría y vendría y lo haría sin ningún problema, pero la ley no nos lo permite porque no puede el operador dejarlo de ver. Entonces, tenemos que hacerlo en cuatro veces. Entonces, lo que una avioneta te hacía en diez minutos, pues nosotros lo tenemos que hacer en una hora y media, pero lo hacemos y a un coste, claro, no es lo mismo una avioneta con su piloto que un drone que yo no sé mucho, pero estoy capacitado para conducirlo y cualquiera de vosotros igual, sin ningún problema, con lo cual, veis que ese es un salto importante. Bien, los resultados, pues, son así de este estilo, porque al final, ¿qué es lo que pretendemos? Pues, pretendemos que, que se vean, en los planos, en la cartografía, de forma activa o interactiva, ya en el contexto tecnológico actual, pues los viales, todos los viales, no solo las vías pecuarias, la red hidrográfica, las edificaciones, los cerramientos, el parcelario, por supuesto, muy importante el parcelario, ya digo que no hemos hablado aquí mucho del catastro, pero, hay una imagen, estos son, trazas de, de imágenes hechas con, con el dron, y modelos digitales, de los, de los dos, de las vías pecuarias, y los planos de, de escala 1.000, que estos no los podréis consultar, pero, esto es lo que le entregamos nosotros, estos sí que son planos de detalle, y, estos, lo vengo diciendo, congreso tras congreso, y foro tras foro, en el que tengo la oportunidad de participar, pero, ¿dónde están? ¿Por qué los órganos competentes de cada comunidad autónoma que lo tienen? ¿Por qué no los ponen a disposición del ciudadano? Bueno, entonces, esto, esto es un poco la, la situación, y, lo que os decía del catastro, seguramente que al paisano, esto es en cada alzo de los vidrios, a este paisano que tiene aquí esta pequeña nave, esta pequeña construcción, no le gustará, no le daría nada, verse inmiscuido, en un deslinde, como el que marca, la foto de arriba, la ortofoto de arriba, sí que, estaría más de acuerdo con el de abajo, luego, ahí veis, lo que es el metro de diferencia, entre que, pase por tu casa, o no pase por tu casa, si es que tu casa, crees que tiene o no tiene valor, seguramente para ese señor, es lo, lo más preciado que tiene, bueno, luego, cuidado con, el tema de la precisión, y la forma de trabajar, que es fácil, y que todo el mundo débil, puede trabajar, porque yo no soy ortodoso, en el que no, pida carnes a nadie, ¿no? lo que sí es que, soy partidario de, los controles de calidad, ¿eh? Entonces, todo el mundo puede utilizar, y todo el mundo puede cartografiar, y todo el mundo, pero, debe de pasar la prueba, ¿no?, de la calidad. Finalizo, con, haciendo referencia, a algunas de las aportaciones, que, desde el primer congreso, hablábamos, ¿no?, ya en 2005, en la sesión temática, que tuve la oportunidad de coordinar, nos decíamos esas cosas, que era necesario unificar criterios, en los trabajos operativos, en los trabajos de campo, en los trabajos de delimitación, que se debería crear un grupo, yo proponía ya entonces, que se debería crear un grupo, o trabajo, o foro específico, de vías pecuarias, en internet, y que, donde se pudiera contactar, y transferir toda la información generada, en esta materia, que, a tal efecto, se podría entregar, ya en la red tesis española, de investigación, en la red Iris, pues que ya sabéis, que en la red Iris, hay decenas de grupos específicos, de distintas, temáticas, bueno, lo dije allí entonces, lo recuerdo hoy, y lo he venido recordando, a lo largo del tiempo, y luego, otra breve nota, que también, fruto de la experiencia, que tuve que atravesar, en la consulta, en la elaboración de la tesis, es, oiga, es imprescindible, que todo el mundo, pueda acceder, a, de forma libre, de forma gratuita, de forma fácil, accesible, porque ya sé que, hay mucha información, y uno de los problemas, que la mayor parte, de los que tenemos, estamos aquí, es que, sí hay mucha información, pero, a veces ya no sabemos, de tanta información, eso es lo que llamamos, la invisibilidad, cada vez, la red se hace, más invisible, porque, estamos abrumados, por todos los datos, y la cantidad de información, que nos, sobrepasan, nos sobredimensiona, bueno, por tanto, que, oiga, el Archivo Histórico Nacional, que esté ahí, que todo el mundo, en proyectos, también, los pliegos, las condiciones, deben ser claros, y adaptados, y bueno, a llamar la atención, también, sobre, que con el fin, de evitar, disparidades, el famoso tema, de las comunidades autónomas, que ha pasado, o, al final, que se deberían, habilitar foros, todo esto, está recogido, en las conclusiones generales, están en ese libro de actas, o sea que, esto no es más que un recuerdo, en Cáceres, volvimos a, a lo mismo, subrayo, ahí en azul, las tres, que de nuestro grupo de trabajo, más o menos, tuvieron, a bien incorporar, urgir a las administraciones, la tramitación, de los procedimientos, de defensa, de las vías pecuarias, clasificación, deslindelo, a mejoramiento y señalización, fomento de herramientas, que agilicen, el reflejo, en cartografía, catastral, de los deslindes, practicados, que acabo de decir, como caso, paso previo, para complementar, ya sabéis, que luego hay un imperativo legal, de la inmatriculación, de los bienes, del vino, del vino público, pecuario, y finalmente, impulsar la normalización, en aplicación de técnicas, de sistemas informáticos, geográficas, y como la geovisualización, de los procesos digitales, relacionados, y la implementación, en la red, ¿no? Esto es lo que me canso, a repetir, y cada vez tenemos más visores, más portales, más geoportales, cada ayuntamiento, trata de tener el suyo, por supuesto, cada comunidad tiene el suyo, cada ministerio tiene el suyo, pero, oh, de tanta, tantas, tantas cosas que se hacen, no somos capaces, de tener, un hilo conductor, generador, de todo, el relato, de este sistema, de este sistema que hay de abrir, entonces, pues, esto hay que irlo a buscar allí, el otro, en el otro lado, el otro, bueno, en definitiva, el terreno, lo vimos a hablar, la representación gráfica, esto fue más concreto, de lo que yo vengo diciendo, de la biotecuerna, no es, ni constante, ni homogénea, lo he dicho ya a lo largo de esta intervención, los planos y mapas, se sabe que se realizaron, no se encuentran catalogados, ni accesibles, tanto en la vertiente historicista, bueno, intencional, numerosos intentos, nunca se ha llegado a disponer, los mapas y los planos de la biotecuerna, hoy deben ser bidimensionales, y tridimensionales, deben ser dinámicos, deben ser interactivos, deben ser accesibles, deben ser adaptados a los diferentes soportes, sobre todo, soporte móvil, bueno, y lo que hemos dicho, cada uno de nosotros somos un cartógrafo en potencia, y para la discusión, algunos elementos, fijaros, ya lo decía Julio Casas, nuestro buen amigo Julio Casas, que por cierto, ya hace años que formó parte también del comité, un amigo de algunos de los que hemos estado aquí, él lo decía, oiga, la famosa cifra de las 125.000 kilómetros de tal, bueno, con los que contábamos tan solo, ya decía antes del congreso, y lo volví a repetir en el congreso en 2005, quedan 85.000 kilómetros, habiéndose perdido ya 40.000, por eso me sorprendió que Jesús, habiendo estado, que hicimos durante dos años, prácticamente todos los meses reuniones, y estos datos se manejaron en aquellas sesiones, y me sorprende que Garzón insista que, bueno, pues ya hace 20 años, se deban por desaparecidos todos esos kilómetros, ¿no? Y tengo colación ya que estamos en La Rioja, el gobierno de La Rioja, y aquí que nadie vea ninguna caracterización política, yo me limito a trasladar datos, por esa resolución, va a desafectar, dijo entonces, en los próximos diez años, todavía estamos en esos diez años, 2.142,6 kilómetros de vías pecuarias, según sus propios datos, esto llevará a perder más del 57% de las vías pecuarias que hay aquí en La Rioja, de esos 3.000 y pico kilómetros que hay aquí, pues os vais a quedar, o se van a quedar, un poco más de 1.000 kilómetros, y esto en estos diez años realmente son capaces, seguramente, ya no lo sé cómo estará en el estado de la cuestión, porque estos son datos de 2012, como veis ahí. También quiero poner de manifiesto que no todo en España se ha hecho mal, y siempre pongo el ejemplo de Andalucía. Bueno, en 2001, la misma consejería, yo trabajé para el entonces IARA, el Instituto Agrario de Reforma Andaluz, trabajé haciendo deslindes, en Rosal de la Frontera, en Huelva, en algunas zonas de la provincia de Cádiz, y ya hace muchos años, pues se habían perdido más del 24%, lo había reconocido la propia Junta, a pesar de ser, en mi opinión, quizás, la institución en esta materia más transparente de todas. Porque hoy todo el mundo habla de los portales de transparencia, todas las instituciones hablamos de portales de transparencia, y al final se pone en el portal de transparencia lo que uno cree o que debe poner, pero no lo que debería de poner. Y ya, finalizo. Bueno, en Madrid, pues también hay una pérdida, el Ministerio que nos dice, cuidado, que ya os voy a dar, como decía Antonio Gómez Sala, hace poco en Teruel, lo recordaba, oiga, que sí, que dónde está el fondo de bien medioambiental español, que no, estamos pendientes de que nos pongan ni hagan un inventario, no existe. Yo quiero acabar solo con estas dos reflexiones. Si se acepta con carácter general que en los procesos educativos todo lo que no se evalúa, se devalúa, me atrevo a afirmar que, en el caso que nos ocupa, toda vía pecuaria que no se clasifica, deslinda y amojona, primero se degrada, luego se olvida y finalmente desaparece. Por tanto, clasificar, deslindar y amojonar cada tramo de vía pecuaria ayuda a conocer los límites, y conocer a algo o alguien es el primer paso para ser querido y respetado. Con esto acabo. Muchas gracias a todos y aquí en este código BIDI o a través de esa web os podéis descargar esto que he comentado. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.